¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de ser de humanidad lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber? ¿Por qué han de ser de humanidad lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber? ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oye, mira cómo dice, yo te lo voy a explicar, caballero ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si yo levanto una heredita, me la quieren mandar, mandar, un sol es plazo ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Vete allá, vete allá, vete allá ¡Qué humanidad! 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 Que como quiera que tú vives Tú la tienes que pagar caballero ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Me detea de aquí, me detea de allá ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si yo le falto una jevita ¿Qué humanidad! ¡Qué humanidad! De humanidad